Los pobres... yo tengo una amiga que también le gustan las largas Como autómatas con la cabeza gacha Esta es fácil, yo conforme lo voy escribiendo lo voy viendo Caminan como autómatas Entonces serían completamente sustancias de modo Todavía no tiene otro verbo Si bien a veces... Si bien ya es un eso, ¿de qué tipo? Aunque, ¿no? Sería como aunque... Lo que pasa es que en el aunque tengo un lío que a veces es coordinada y otra es subordinada No obstante... Subordinada, ¿no? Coordinada puede ser adversativa Sin embargo, a veces... Sin embargo, si bien a veces miran al cielo Esperando que se produzca... Que se produzca... Que se produzca... La lluvia... ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué pone aquí? ¿De sardina? ¿La lluvia de qué? ¿La pone aquí? ¿De sardina? ¿Parece? ¿Tú la tienes? La lluvia de... La lluvia de sardina ¿De sardina? No, de sardina ¿Qué le han prometido? ¿Se pone una lluvia en la alquilada? ¿De nada? Da igual Al final, una lluvia de sardina ¿Qué le han prometido? En cambio, los zombies... Los zombies ricos entran y salen de los restaurantes Muy bien Esta es muy fácil Compara con la otra A mí me parece fácil A mí el si bien A ver, ustedes tenéis aquí subordinadas Yo quiero ver las concesivas Es que aquí no expresan una dificultad Inconveniente u objeción ¿Sí? Sin que ello impida su cumplimiento ¿Sí? Cambio con la... Aquí viene ¿Cómo? Si bien Pues nada Subordinada concesiva Fuera Y en cambio En cambio de que es nexo en cambio En cambio Que ponga En cambio Por otro lado Podría decirse también Aquí no viene Puede ser distributiva, ¿no? En cambio, por otro lado, uno a otro Este aquí, de aquí a allí Tampoco explicativa, ¿no es? Aquí tiene coordinación Irlativa consecutiva Si es una relación deductiva o de caso-efecto No pondría que es distributiva Pues uno, los pobres y los ricos ¿Vale? Entonces yo pondría Esta oración está formada Por dos Proposiciones Coordinadas Distributivas Unidas Por el nexo En cambio ¿Qué? ¿Perdona? Sí Sí, al principio sí Pero se te va rápido Te imaginas cosas Tuve la oración Tuve aquí un cuadrito Tuve aquí el nexo Esta una parte, esta otra parte Nexo en cambio Si yo fuera muy chulo Podría Procedemos a analizar La primera Proposición coordinada Esa lo ponía en el examen Y ya queda ahí como rey Los pobres Es el sujeto Ya os digo Formado Esto no lo vais a poner ¿No? Formado por el determinante ¿O no? ¿Sí? Vale Terminante Los Determinante ¿Cómo? Artículo Los Y el sustantivo Pobres Caminan Como autómatas Con la cabeza agacha Es el sintagma Bueno El sintagma verbal es todo Si bien A veces Miran al cielo Esperando que ese ¿Y por qué lo estoy escribiendo? No se lo puedo copiar Menos mal Que soy ingeniero informático Y no Es el sintagma Verbal Que hace función De Predicado verbal ¿Vale? Bueno Pues sigo De un predicado verbal Caminan 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 Es el verbo O núcleo Núcleo De este Sin Como autómatas Que es ¿Eso es un sintagma? No se Estoy poniendo A ver si picáis O no picáis Es un sintagma Es un sintagma Para mí Es una proposición Subordinada Adverbial Porque lo que hago Es quitar El verbo De la adverbial Es decir Los pobres caminan Como los autómatas Caminan Entonces se lo quita Entonces realmente Es una subordinada Adverbial Tiene su verbo Que es camina Pero como lo dice Delante No lo vas a repetir No va a decir Como los autómatas Caminan Yo lo quiero Es que veáis La diferencia Luego lo ponéis En el examen O no Yo Para hacer Mersi uno En el examen Le preguntaría Profe Pongo que esto Es una subordinada Porque Se va a quedar El profe Mirando así Con la cabeza Gacha ¿Cómo? Que no da tiempo ¿A qué? El último examen Que tuvimos de poesía Yo lo hice La frase sin tase No me da tiempo No da tiempo Quedamos cinco minutos Y estoy haciendo la conclusión ¿No lo había empezado? Sí, da tiempo Hay que practicar más Y a gustar más el tiempo Yo cuando tengo un examen Yo voy Con el reloj No se entendía Bueno, leemos bastantes poemas ¿Y qué lees más? Pues si no No, no El libro anterior O el libro anterior No ha sabido ir del otro Con la cabeza Pues hay que leer más Con la cabeza Gacha Un síntoma preposicional Que hace función De complemento Va separado del otro ¿Vale? No caminan como autómatas Con la cabeza Gacha Caminan como autómatas Separado con la cabeza Gacha Porque alguien podría pensar Los autómatas van con la cabeza Gacha No Ahora Si bien A veces os gusta La parte más larga Es una oración Es una proposición Subordinada Concesiva Introducida Por el nexo No, no No, no, no La coordinada Es esta en cambio Que ya lo he puesto Si bien ¿Qué función tendría Si bien? Una Proposición subordinada Concesiva O un complemento Circunstancial Que se opone Me pongo del tirón Si bien es el nexo No tiene ninguna función No, pero el nexo Alguna vez No tiene función Ah, no Solo en la adjetiva Tiene función La adjetiva Puede ser Lo que sea Si bien A veces ¿Qué sería? Ahora metele el IVA Que seré capaz No, a veces A veces Me lo invento, ¿no? Si, de tiempo Me lo invento Frecuencia No me lo puedo inventar Como esto un poco A veces Miran al cielo Sujeto omitido Ellos Se refiere A los pobres Miran Es el verbo Núcleo De este sintagma verbal ¿Qué más? Al cielo Es un sintagma Preposicional Preposicional Que funciona Como complemento circunstancial ¿De qué? O no es circunstancial ¿A dónde miran? ¿O es de régimen? ¿O es preposicional? ¿Sí? ¿Tú crees? ¿De régimen o sea? O directo Míralo Lo miran Ellos miran al cielo Ellos lo miran Mírame Mira a mí Pero me es indirecto Ejemplo ¿Qué? Circunstancia directo e indirecto Circunstancia Preposicional Directo e indirecto Y nos miran Allí No pues Entre las dos cosas A la vez ¿No? O es No pues Bueno sí Un sintagma ¿Tú crees que La palabra sintagma Ya que pone complemento Vale Como complemento directo ¿Lo miran? O ¿De dónde? ¿Miran? Lo miran Le miran Ojo La miran Mira a Cristina La miran Yo digo que es directo Mira al avión Míralo Es que os quiero hacer dudar un poco Para que penséis Y luego La interpretación Yo he discutido esto de esa manera Pero he discutido lo que quieras No lo puedo interpretar Como complemento directo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pero qué más sigue? ¿Pero qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Al cielo? Buah, que tantas palabras Esperando que se produzca la lluvia de sardinas que les han prometido ¿Eso qué es? Pero en vez de introducción por cómo Es una subordinada Adverbial Adverbial De tiempo De modo De modo De modo mal ¿Qué hablas? Bueno, ¿qué hacemos? Es una proposición subordinada adverbiar de modo introducida por un gerundio y que hace función de complemento circunstancial de modo. Esperando es el núcleo del verbo y que se produzca la lluvia. De sardinas que les han prometido que es una proposición subordinada sustantiva esperando eso. Una lluvia. Sardinas. Es un sintasma. Entonces si no quiere que ponga sintasma ¿qué pongo? ¿Sintasma preposicionales? Complemento preposicionales. Complemento preposicionales. El sintasma nominal sí. Es un sintasma nominal acompañado de un complemento preposicional. Pero esto es nombre de la vida. Pero aquí tienes que sumar. Esto más esto. Suma. No multiplica. Es un sintasma nominal acompañado de un complemento preposicional y de que les han prometido. Yo dame paciencia porque lo más de fuerza me los cargo. Y de que les han prometido. ¿Qué es una proposición subordinada? ¿Qué es una proposición subordinada? Es más fácil. Adjetiva. ¿Por qué? Las cuales le han prometido. Ellos. El verbo. El verbo. Han prometido. El pronombre. Les. Pero la verdad. Ah, me empecé a escribir. Me empecé a escribir y no veas. De complemento indirecto. Y con la ley. Y con la ley. Y con la ley. Que si. Que si. Bueno, vamos a ver lo que he tardado yo. Y que no veas. Venga. Complemento indirecto. Y que más. Y el adverbio. El pronombre. Relativo. Que. ¿Dónde está? Que. 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 Se refiere a. Que. A que se refiere. La lluvia de sardinas. Que le han? Que. Que. Que hab Liebe. De la lluvia de sardinas. Que le han prometido. Que podía ser de su susto. ¿Pero por qué? ¿Qué no haría función de su meta? Ahora voy a la pizarra y te lo explico, que para mí es muy importante.